Música 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 Bien, 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 bien. Ahí está. No, aquí está. Bien, aquí está una televisión. Ahí está, bueno, aquí está una televisión. Ahora está, claro que no se me gusta. No, no no me gusta la gente. No se puede terminar con misión. No se puede que se pueda aclarar. Porque en Maricona no se puede aclarar. ¿Vale? ¿Estás entendido? Ya, vamos a poner en la atención. Y a toda la posibilidad para acoplarar. Porque si nos ponemos en la casa, un marino de la casa se puede aclarar. ¿Se entiende? Vamos a tener una seguridad. Hay una cocina. Después de la visita, vamos a tener una aclaración. Lo que vamos a tener una aclaración. Lo que nos encontramos, Porque me encuentro en situaciones trámas de los problemas difíciles. Y eso realmente puede mal. Si la persona se prende las armas y los policiales, la persona se dice que se defa la vergüenza, todo eso no? Y luego cuando te escuchas las personas que se ven. Exactamente. Las personas que se ven. 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 ¿No? En todas, yo lo sé considero que realmente perdí la cabeza. Porque hay una camión en el día, una camión en el otro lado. En todo caso, yo estoy contento de tomar decisiones para quitarme la cabeza y viene. Automáticamente, me voy a poner la cabeza en el mercado. Y luego, en la hora de empezar, me voy a poner la primera vez. Y me voy a ponerle todo en el lado. y mi ingresas y vamos a preparar mi trabajo y vamos a preparar mi trabajo ��mo y compañero y me haré todo esto y todo como hemos hecho me señor me me γ me 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 se está en cuenta de que nosotros no nos quedaron. No podemos hablar de la ciudad y trabajar de esto. ¿e qué hará eso? ¿Qué te harpias? ¿Qué te harpias? NosOTROS hay una otra dimensión. Se desmielos HAIR, los brazos de los brazos. al otro día si yo yo ni recuerdo lo que hubo muchas veces bas hablo, en español El hombre dice que es un hombre que le dice, que es un hombre que le dice. Si el hombre decide, dice que es así. Si es así, si el hombre está en un barco, él dice que es así. ¿Y qué? ¿Y si el hombre merece? ¿Si el hombre merece? ¿Si ella le dice, no? ¿Si ella le dice? ¿Por qué? ¿Por qué? Sí. ¡Me m'a! ¡Me gombo cocrele! ¡I deja! ¡I deja mort! ¡Me gombo a dime! ¡Has! ¡Balcouvé soufri! ¡Balcouvé! ¡Me dío bocote! ¡Gévese si jévele! ¡Con balcouvé! ¡Con balcouvé! no te puse no te puse yo te puse no te puse no te puse pero para ti yo te puse si te puse te puse mi chiero mi chiero si te puse O sea, los otros 3 millones de dólares. Si yo creo que todo eso es posible. Si yo quiero dar la enfermedad a ti. Si yo quiero decirte, yo quiero comer. Me dame, yo quiero comer, yo quiero comer. Si yo quiero comer, yo quiero comer. Si te dices bien, yo quiero comer. Cuando me pierdo el mundo. Si te dices de la madre, yo quiero comer. Yo quiero que te dices. Yo quiero que te dices. el telomón a lo que hace como un catamón y como mén y su tén y tú nunca fue tú y papá por favor de los papás y cosas serían mém que volar con colón a ojo a ver qué bonita para el mén a ver si ya utiliza tica bien o que yo te comienzó profeta fiel ¡Suscríbete al canal! 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 Ay, vos hijos, mis empor, mis empor, mis empor, mis empor, mis empor lesion y me dijeron. Cree que el hospital, nada más de eso. Así que la vida es mi casa. No te pierdem en mi casa. No te pierdem, me llévame. ¿Los mamas? No hay mi familia. ¿Cómo te dedico a el banco? Sí, me llévame. ¡No, no, no! ¡Nos somos ciudadanos y nos ayudan a porque nuestro espíritu de Dios. ¡No, no! ¡Esto se le da en un poco para la luz a los ojos! ¡No, no! ¡Esto es un gran guía para que se le da en un poco! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vamos! ¡Vamos a ver si esto, ¿verdad? ¿Vamos a ver si esto? ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! yo ¿Pues pensas? ¿Pues pensas? No te dijeses. ¡Aquí esto! ¿Quién te dijes de eso? ¿Quién te dijes de eso? ¿Pues pensas? ¿Pues pensas? Si, por lo menos, si lo tienes dos personajes que cada vez. ¿Has? ¿Eres uno personajes que ellos hacen todos los para ella? ¿Como se puede hacer las cosas de todo el otro lado? ¿Y Cenoules todo de esas cosas, entiendes? ¿Quién te dijes? ¿Quién te dijes? ¡Quien te dijes! ¡Quien más te dijes! ¿Quién te dijes? ¿Qué te dijes de eso? un problema problema con la luz probablemente que temba le panneau y es verdad que tibet bambu poniada en baton en bouquant batman de bonjour no me donna cd a jaspora mi papá y yo voy a la luta y ya por qué sé que 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 va a la bota no lo sé que la latina es este de la lago mon cobré con propios de cora laléa y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¿No? No. Si me lo ha pasado, le voy a tomar su papá. Le voy a tomar su papá. ¿De qué voy a tomar su papá? Vamos a meter en el criminal. ¡Sí! Yo, yo, yo lo voy a parar de con nosotros. ¿Qué quiere decir la mujer? ¿No vengo? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace malo cuando él tiene una vergüenza contra usted? ¡Ay, fos! ¡Ah, eh! ¡Qué, qué! Si tu n'es consciente la vamos a mismo que tú sólo tenes viejos. Quien es tu, chicos? De tu no tener nada. Si tu no te quieres saber. ¿Tú te debes saber que tú no hablas? ¿Quién está diciendo tú? ¿Nos sabrías que tú trabajas? ¿Tú te que me apoyas? ¿Tú me alegan? ¿Tú me alegan? ¿Tú te debes saber? Y tú, ¿y tú? ¿Más has dado cuenta con el padre? ¿Crees que están en el bambino se deriva? Crees que tienen que hacer. Si la gente no me traga sin miedo. se le puede hacer esa cosa en casa ESMIT el vidro ahora en casa ya no ya de la Es cierto. Pues lo que no lleva ahí, no es un golpe de chuy X. ¿No? Sí, sí. No gedod CBS, es cierto. La tarjeta también está ahora en la casa. Sí. La tarjeta es muy fuerte. Sí, es muy fuerte. ¡Yo voy a hacer esto! ¡Sabi! No juegas de nuevo, ¿a dónde vas? No porque se queda en el nombre de las 20 veces... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Se hace en la vida Que sea una decisión O sea que se puede pensar A eso hacer De mi vida Que va a destruir la vida Todas las familias Porque la gente Que va a la gente Para confotar la vida Porque la vida es buena La vida es buena Pero no es frío No es la vida No es si es como si episcen ¡Voc barely que la vida es llena! ¡Voc�os años pres stole de todo! ¡Vocú与aste cuando dried! ¡Vocú a лежarte de todo vehemos! ¡Vocú görme! ¡Vocú transformas a todokeln! ¡Vocú os dignos de todos son pecados! ¡Vocú dejara escondas en la vida ¿ionen problemas son elor está compartido? Los cam Cow fatal Los gast Once Los辦法 Dianos Los servicios Los empleados Muchos Todos incluyentes y que todo gozo y sasenman yo fe tan dat map tan manje la hit panasita al troncoban y dim la vi ni y dan zon nan la dim met tan mirat polga la vi ni nan zon manje tan dat map tan manje alidra a kaa manje va a mdi ni debi tan dat sa tan manje ta pou mati sa sasenman yo fe pou mi manje kot manje kot gran moun nékom db l ademina baaad sera cd to tre en or a in le web no 评 para web Cuatro. 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 En sus decisiones, hoy tres algo que tenía. Cuatro. Una decisión que nos ponentes. Tu llegas más allá de la señora. Tu llegas más allá de la señora. Cuatro. Ya traía mi cuarto. Emocionó al J.Q. Cuatro. Tú sabes quién. Cuatro. En ese caso, el cabello te estaba llevando a tuer, el cabello de pieza por ejemplo, en ese caso en caso de la piscina de la piscina de la piscina, en el caso de todo el mundo. Yo creo que es una de las cosas que me hicieron. Y si tú te ha llevando a tuer misse que lo que te ha salvado, y yo soy consciente. La vida es una decisión, antes de agir con la emoción, para reflexionar con los otros amigos. Las mismas decisiones son para que la gente se dene, porque 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 la gente se dene. Los niños expresaron como ellos. Las que la gente se dene. Me lleva cryptocurrency μας. Pero 4ige disclos. El dinero de nuestras vidas. Vamos a mover tu cálculos. Llega el grito por su precio, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. ¡No me gustó! ¡Me gustó! ¡Me gustó! ¡Bien! ¡Me gustó! ¡Me gustó! Tu le pones a tuer? Tu es un gordo de maquillage? Tu es un gordo de beso! Tu te dis que tu vaux a tuer. Tu as tenu un gordo de miea que tu te le pones. Un gordo de bello. Est-ce que tu te pones de mis… ¿Puedes decir que te mandes? ¿Qué tal? ¿Puedes decir que tu te lo perdas? ¿Se vio, chico, mi edición, mi edición? ¿Se vio, chico? ¿Se vio? ¿Se vio, chico, mi edición, mi edición ¿Se vio? ¿Se vio? ¿Se vio? ah 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 maquita de la pommissar yo tenemos aquí esa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!